y Bazucre y Robinson. Avanzamos con más noticias cambiando de tema. La Cámara de Industriales del Estado de Aragua hace un llamado al reencuentro del sector empresarial con la Expo Aragua 2024. Desde el próximo 21 y 22 de junio se realizará este evento dirigido a la participación del gremio industrial, asentadas en la entidad. Una de las cámaras más antiguas del país, una de las cámaras de uno de los estados con mayor presencia del sector industrial, junto con Calabó. Y en este año hemos querido darle una significación especial retomando algunos eventos emblemáticos de la Cámara que en el pasado han sido de gran aporte para el país, como es en primer lugar la Expo Aragua, en este caso la Expo Aragua 2024, un lugar de encuentro del sector industrial con sus aliados de siempre y con nuevos aliados también. En la misma participarán diferentes sectores económicos como servicios o bancas, telecomunicaciones, en comercios públicos y privados en más de 2.000 metros de exhibición. Después de varios años de desafíos, varios años de obstáculos, varios años de dificultades, queremos definitivamente también resaltar y establecer una plataforma donde todos nuestros afiliados e industrias del estado de Aragua, empresas del estado de Aragua. Traer aspectos positivos, aspectos propositivos, aspectos de una manera que inspiren. El comité organizador señaló que esta edición forma parte de las actividades del aniversario número 60 de la institución. Desde Aragua, José Merchan, Globo, Visión. En el municipio...